Estoy en diálogo con Iván Colman, futbolista del club atlético Aldo Sibi. Iván, el gusto de saludarte. Carlos Zomi te habla. Hola, Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Todo bien, todo tranquilo. Bueno, quería consultarte. Pasó talleres, se cortó la racha de tres derrotas al hilo de la que tanto se hablaba en Aldo Sibi. ¿Qué sensaciones hay? ¿Se trabaja con mayor tranquilidad? ¿Qué nos podés decir? No, no, sacamos un buen punto. La verdad que fuimos a buscar los tres, pero bueno, nos trajimos que sea un puntito allá, que era una cancha difícil, con un rival difícil. Pero bueno, nos venimos no conformes, pero veníamos de tres derrotas seguidas, así que es un buen resultado. Dio la imagen, por lo que se vio, que Aldo Sibi fue el claro protagonista del encuentro. Tuvo las más claras, principalmente por el lado de Pizano, algún desequilibrio de Chávez por el extremo. ¿Fue un resultado mentiroso, como aparenta haberse visto? Fue un partido parejo. Yo creo que ellos no nos quedaron mucho. Como decís vos, creo que tuvimos las más claras y lo pudimos haber ganado. Y bueno, iba a estar bien, ¿no? Antes de iniciar este recorrido, este torneo, esta Superliga, ¿se esperó en un inicio tan protagónico como el que tuvieron? Porque la verdad que Aldo Sibi arrancó con todo y, de hecho, hasta se lo caratuló, se puede decir, como la revelación del campeonato, algo que considero en lo personal continúa siendo. ¿Se esperó este inicio? La verdad que yo fui uno de los últimos que llegó y, bueno, somos un grupo nuevo, digamos, porque llevamos 21 jugadores para formar parte de este proyecto y la verdad que no sé si no esperábamos este arranque, pero, bueno, eso se trabaja y con la idea del entrenador yo creo que los buenos resultados son los disfrutos del trabajo que hacemos en la semana, ¿no? Ahora se viene un buen descanso, se viene la fecha FIFA. ¿Les confirmaron, tanto el técnico o el Yagi, si tienen algún amistoso programado o en mente a realizar, como en la fecha FIFA anterior se hizo en su momento, ¿no? Ante Santa Marina. Todavía no está nada confirmado, pero yo creo que el viernes por ahí hay un amistoso con Santa Marina, así que el equipo de ellos no juega en el sábado y, bueno, falta que nos confirmen, pero por ahí sí que tenemos un amistoso el viernes. Después del partido, ante Banfield, contra Talleres, Álvarez no te había colocado entrada, pero fue importante, sin duda, si me imagino para vos, el hecho de que te haya tenido en cuenta para el ingreso en el trayecto del partido. ¿Qué significa para vos esa confianza que te da Álvarez? ¿Qué puedo decir de Álvarez como técnico, no? Sí, sí, la verdad que la confianza que me da es muy buena y, bueno, lo tomo como tal, ¿no? No venía jugando poquería y tuve que salir y la verdad que el equipo lo hizo muy bien y, bueno, yo voy a estar siempre dispuesto a lo que te atesté y, bueno, me tocó ir desde el banco a entrar en segundo tiempo y, la verdad, que me sentí bien. La última, Iván, para no robarte más tiempo y no molestarte, si bien falta, porque, como decíamos, está este tema de la fecha FIFA, se viene un duelo en Mar del Plata como lo es News. ¿Cómo estudiás al eventual rival, al Lepre de Rosario? No, es un partido difícil, ¿no? Como todos los partidos, esto de primera división y no tenés margen de error. Lo bueno es que tenemos tiempo para ir trabajando y mejorando y analizando al rival. Iván, en lo personal, quiero una vez más no dejar pasar la oportunidad, agradecerte por este tiempo, en nombre mío, del equipo, de la audiencia y desearte lo mejor y todo lo mejor también para el club y el resto de los compañeros que sin duda se lo merecen. Bueno, dale, muchas gracias. Muchas gracias a vos y estamos a tu disposición. Dale, un abrazo grande.